Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy les presento los 15 lanzamientos de videojuegos que saldrán en este mes de mayo. Los juegos en esta recopilación estarán disponibles para Playstation 4, Xbox One, PC y también para Nintendo Switch. Entre los mejores del mes tenemos a Rage 2, a Playtale Innocence Closed of the Zams y la trilogía remasterizada de Resident Evil, que se lanzará en la consola híbrida de Nintendo. Pero antes de continuar les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y así no perderte ningún video. Dicho esto, iniciemos con este top. 15. Home Sweet Home Es una aventura de terror en primera persona basado en mitos y creencias tailandesas. El funcionamiento del videojuego consiste en viajar con sigilo a través de un extraño lugar donde su protagonista, Tim, ha despertado siendo perseguido por un hostil espíritu. De fondo queda una trama donde la misteriosa desaparición de su esposa podría tener su peso, y un planteamiento jugable aderezado con puzles para diversificar y expandir su desafío. Su lanzamiento está programado para este 31 de mayo en PlayStation 4. Número 14. Blood and True En este juego de VR los jugadores tendrán que encarnar al héroe de una película de acción, viviendo todo tipo de situaciones desde intensos tiroteos a persecuciones o incluso escenas de sigilo. Aprovechando las características de la realidad virtual, los usuarios tendrán que hacer algo más que pegar tiros. Tendremos que interactuar con todo tipo de elementos que encontraremos en el escenario. Como telón de fondo encontramos una historia que se caracterizará por su humor negro, recogiendo muchísimos de los clichés de las cintas más taquilleras de los años 80 y 90, con fecha de lanzamiento para el 28 de mayo en PlayStation 4. Número 13. For the King For the King es un juego de rol y supervivencia que nos llevará al hermoso reino hexagonal de Farul. Contaremos con combates y expediciones al más puro estilo de mazmorras y dragones, albergando incluso lanzamientos de dado que podrán ser disfrutados tanto en solitario como en cooperativo. Tal y como se ha podido confirmarse en Amazon, donde el juego ha aparecido listado, For the King llegaría a Nintendo Switch el próximo 28 de mayo, incluyendo formato físico y podría adquirirse por 33 dólares. Y para PlayStation 4 y Xbox One estará disponible el próximo 24 de mayo. Número 12. Dollhouse Es una aventura de terror que imita la estética del cine noir propia de la década de los 50. Desarrollado por Crimson Studios, el videojuego nos sumerge en la mente de un detective, Mari, que debe indagar en su pasado para resolver un oscuro misterio. Inspirado en los relatos de Steve Kings, en Dollhouse tenemos a nuestra disposición 14 personajes distintos con su propia historia y habilidades para dominar. Los escenarios se generan de forma aleatoria para que siempre disfrutemos de una experiencia distinta. El juego cuenta además con un multijugador competitivo para 5 personas. Su lanzamiento está programado para el próximo día 24 de mayo en PlayStation 4 y también para PC. Número 11. Team Sonic Racing El nuevo videojuego de velocidad protagonizado por alguno de los personajes más conocidos del universo de Sonic. Con 15 pilotos entre los que elegir y la opción de personalizar sus vehículos, este juego de carrera nos propone competir en una gran variedad de circuitos donde vamos a encontrar hasta 14 ítems ofensivos y defensivos para machacar a los rivales. Team Sonic Racing incluye las opciones tradicionales del género como el modo Grand Prix o Time Trial, pero también un modo aventura que además de enseñarnos a jugar, nos va a permitir disfrutar de una historia propia del universo Sonic. El videojuego de SEGA cuenta además con opciones multijugador online para hasta 12 personas, así como multijugador local a pantalla dividida para 4 jugadores. Con fecha de lanzamiento programado para el 21 de mayo en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Número 10. Resident Evil 0 4 Remastered Capcom ha fechado su esperado trío de remasterizaciones de Resident Evil para Nintendo Switch, confirmando el lanzamiento de Resident Evil 0, Resident Evil y Resident Evil 4 para el próximo 21 de mayo. Los juegos que llegarán en versión digital a Europa contarán con una edición física en Estados Unidos con los dos primeros. Las tres entregas por primera vez en formato portátil según ha confirmado la empresa japonesa, las reservas comenzaron en la eShop el 28 de febrero. La remasterización de su remake para GameCube y Resident Evil 4 son dos de las entregas más aclamadas de toda la saga, por lo que ahora tendremos por primera vez la oportunidad de disfrutarlos en formatos portátil. Se tratan de puestas al día a nivel gráfico añadiendo más resolución y calidad a la imagen, de estos survival horror con zombies, corporaciones farmacéuticas y sectas rurales. Dada las particularidades de Nintendo Switch a nivel de control, gracias a sus Jotcon es probable que estrenen algunas características adaptadas. Número 9. Observation Observation llevará a los jugadores a través de un viaje de suspenso que tendrá lugar en los confines del espacio. Tendrán que averiguar qué le ha sucedido a la doctora Emma Fisher y a la tripulación de la estación espacial Observation. El juego cuenta con una narrativa cautivadora que conoceremos a través de SAMP, la inteligencia artificial de la estación espacial. A través de ella podremos manejar los sistemas de control, las cámaras y las diferentes herramientas de Observation para ayudar a Emma a descubrir qué está sucediendo. Con fecha de lanzamiento programada para el 21 de mayo en PlayStation 4 y también para PC. Número 8. Castlevania Anniversary Collection Redescubre los orígenes de la saga Castlevania en este recopilatorio que conmemora los 50 años de historia de Konami. Gracias a Castlevania Anniversary Collection, vas a poder disfrutar en PC y consolas de videojuegos tan emblemáticos como Super Castlevania 4 de Super Nintendo o el título que dio origen a esta franquicia, el veterano Castlevania de NES. Konami ha anunciado que el recopilatorio Castlevania Anniversary Collection se pondrá a la venta el 16 de mayo en Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y también para PC. Número 7. Rage 2 Rage 2 es la secuela del videojuego de acción en primera persona lanzado en el 2011. Se trata de una segunda parte más ambiciosa y completa del fruto de una colaboración entre Avalanche Studios e ID Software, que vuelve a apostar por un mundo lleno de peligros y estrafalarios mutantes. Nos llevará a un universo apocalíptico que tras el impacto de un cometa se ha visto dividido en tribus y facciones que se pelean por los recursos. Desde desiertos a pantanos, pasando por junglas y urbes derruidas, protagonizaremos a Walker y debemos combatir contra las bandas y mutantes así como contra la autoridad, unos enemigos que han regresado del primer juego para acabar con todo lo bueno que aún hay en el mundo. Para sobrevivir deberemos hacer acopio de muchas armas y nuestras habilidades mejorarlas, mientras le sacamos el jugo a los nanónitros. Tendremos flechas, golpes físicos, devastadores y algunos fusiles de pistolas de corte futurista, que gracias a los poderes de nanónitros serán más fuertes en nuestras manos. De hecho, Rage 2 incorporará un sistema de energía y sobrecarga como mecánica que nos ayudará a mejorarnos como personaje, así como para hacer más daños o recuperarnos más rápido. Su lanzamiento será el próximo día 14 de mayo en PlayStation 4, Xbox One y también para PC. Número 6 A Playtale Innocence Es un título de acción en tercera persona que transcurre en Francia durante la epidemia de la peste negra en el año 1348. Era una enfermedad transmitida por las ratas y que no solo acabó con la mayor parte de la población de Europa, sino que avivó las supersticiones y generó alguno de los episodios más oscuros de nuestra historia. La verdad es que se trata de un periodo histórico oscuro, pero a la vez apasionante, que se ha reflejado en el juego con un realismo extraordinario, en el que la luz y la oscuridad tendrán mucha importancia y en el que los puzles y rompecabezas marcarán el desarrollo del juego intentando no ser detectado ni por los seres humanos ni por las ratas que están devorando el país. Usando a Amicia y su onda y dándole instrucciones a nuestro hermano pequeño, iremos rompiendo faroles, apagando velas y desatando incendios, mientras fortalecemos el vínculo entre ambos hermanos y descubrimos una narración emotiva en busca a explorar la bondad en tiempos crueles con la época medieval. Con fecha de lanzamiento programada para el 14 de mayo en PlayStation 4, Xbox One y PC. Número 5 Sniper Elite B2 Remastered El juego se trata de una remasterización del clásico del 2012, que contará con un descuento especial del 10% en todas sus plataformas en su versión digital, y que contará con una edición en formato física para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. En el nuevo trailer la empresa demuestra el trabajo gráfico realizado explicando el proceso de iluminación y retexturizado. De esta forma el título tendrá nuevos gráficos mejorados en escenarios y personajes, que sean rehechos para la ocasión, así como nuevos héroes seleccionables, un trabajo modo foto, un online expandido y mejorado para hasta 16 jugadores. Por último y como ha confirmado Rebellion, Sniper Elite B2 Remastered incluirá todo el contenido descargable lanzado con anterioridad. Su lanzamiento será el próximo día 14 de mayo en PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Número 4 Mortal Kombat 11 Por fin se lanzará Mortal Kombat 11 para Nintendo Switch y la verdad es que tiene muy buena pinta. Además los jugadores de Switch tendrán que tener muy en cuenta el espacio de almacenamiento de sus consolas, porque aunque compremos el juego en formato físico, posteriormente necesitará una descarga que ocupará 15.9 GB. En total el juego tendrá un peso de 20 GB y ya son muchos los jugadores que piensan que es algo excesivo. Esta nueva entrega promete ser una de las más brutales de toda la saga de Mortal Kombat y contará con una extensa plantilla de luchadores. Shao Kahn ha sido catalogado como contenido exclusivo y solo podrán jugarlo quienes hayan reservado el juego antes de su lanzamiento. Aunque muchos dudaban de la capacidad para la consola de Nintendo para hacer funcionar correctamente este título, en este tráiler parece que el juego va a ir como la seda en Switch y estará muy centrado en el modo historia. Su lanzamiento será el próximo día 9 de mayo en Nintendo Switch. Número 3 Yakuza Kiwami 2 Es un remake completo de una de las entregas más emblemáticas de la saga de acción y combate Yakuza de Sega. Cogiendo el esqueleto de Yakuza 2, sus responsables actualizan el aspecto gráfico, la jugabilidad y amplían la historia con nuevos elementos para darle aún más empaque y una presentación de lujo. Yakuza Kiwami 2 nos traslada a un clima insostenible en Japón. Nuestro protagonista, Kazuma, busca convertirse en un civil, intentando salir del peligroso mundo de las mafias. Necesita tranquilidad y desea tener una vida normal buscando a una persona a quien proteger y con la que formar una familia. Sin embargo, su pasado volverá a resurgir y de esta forma viajará a Osaka, que será inmiscuido en una guerra entre grupos de Yakuza y buscará la forma de poner paz en Kamurocho. Por el camino encontraremos tramas de investigación, intereses amorosos y uno de los guiones más sólidos de toda la saga. Su lanzamiento será el próximo día 9 de mayo en PC, siendo la tienda digital de Steam la elegida. Número 2, Breed Battles. Breed Battles lleva la acción a tu pantalla en un juego con un toque descarado. Comienza hilarantes combates con solo tu trasero para golpear y aplastar a quienes estén en tu punto de mira. Pelea por los calzones con superpoderes para lograr el poder del trasero y lograr una ventaja frente a tus amigos mientras luchas por demostrar quién tiene las cachetes más fuertes. Conquista a tus enemigos con cachetes de acero, gallumbos tóxicos, calzoncillos en llamas y mucho más. Con fecha de lanzamiento programada para el 7 de mayo en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y posteriormente saldrá también en Nintendo Switch. Número 1, Cloves to the Sands. En Cloves to the Sands los jugadores se encontrarán con un curso alternativo a los acontecimientos científicos de la historia, donde los avances científicos de Nikola Tesla han tenido un mayor impacto en el mundo. Los jugadores interpretarán a Rose, una joven periodista de 1890 que está buscando a su hermana desaparecida. Las pistas la conducirán hasta una enorme embarcación, donde Rose se percata rápidamente que algo horriblemente ha sucedido. Su lanzamiento será el próximo día 2 de mayo en PC, siendo la tienda digital Epic Games la elegida. Tendrá un costo de $30 y las reservas serán obsequiadas con un libro de arte digital. Las ediciones de consolas para PlayStation 4 y Xbox One llegarán más adelante. Antes de finalizar les pido por favor que compartan el video con todos sus amigos para seguir subiendo más contenido como este. Ahora sí me despido, mi nombre es Gary y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!